Amigos, nuevo video en el canal, arrancamos con los botines que tenemos ahora en FIFA 21 Arrancamos con los Adidas Ghosted 20, Adidas Copa 20+, pueden ver la textura de los botines, mucho mejor Mucho mejor la textura de los botines, se ve bastante bien Nemesis 19, Adidas Predator 20+, InFly Nemesis 19 Dark, miren esto, miren como brilla ahí la iluminación Muy, pero muy buen detalle en el tema de las texturas Predator 20+, Adidas X, Ghosted 20, Dark Motion Ghosted Glory Adidas 20, Copa Glory Predator 20 Night Mercurial Superfly Que lindos están esos, los Vapor 13 Elite Safari Mercurial Vapor Muy buenos estos de Nike, Nike Phantom GT Elite, Nike Phantom GT Elite Blanco Los negros con plata Knife Phantom GT Elite Los Nike Tiempo Legend 13 Elite Magnético Under Armour Los rojos Muy buen detalle, de los botines, la iluminación, mejoraron bastante las texturas En general Los botines Los Homa Propulsión Vamos a arrancar ahora del otro lado Loto Maestro 104 Misuno Morelia Misuno Neo Misuno Rebula Cup Japan Misuno White Cup La buena es la lengüeta Detalle de las lengüetas, muy buenas Ese caso, ¿no? La lengüeta vieja, esa que se doblaba arriba Los Asics Otros Asics Adidas Copa 20 Uniforia Adidas Nemesis Adidas Predator Seguramente después a lo largo de todo el año vamos a tener nuevos botines Los Pirmagos Premier Los Pirmagos Premier Los Pirmagos Imperio Letal En la parte de atrás En facha estos, eh Pumachasing Los Pumafuture Otro Puma Una de Mercurial Superfly Aparece New Balance New Balance New Balance Tequila B3 Adidas Copa Adidas Nemesis 19 Mutator Adidas X19 Mutator Adidas 20 Predator Y después tenemos los genéricos de colores comunes y corrientes Y nos vamos a despedir con estos Nightmare Cooler Paper O sea que después son todos Genéricos de colores Blanco Negro Rojo Rojo Violeta Amarillo Negro Todos los colores comunes Así que bueno Esos son los botines que están de momento en FIFA 21 Igual también hay más botines La base es mucha más completa de botines Porque hay jugadores que tienen botines que no aparecen acá Están en otra base de datos Pero estos son los botines que solamente nos da la posibilidad de editar a los jugadores A agregar a nuestro jugador o agregar a los jugadores que están creados en los juegos Señores botines en FIFA 21 No se olviden de dejar su like, compartir con sus amigos, suscribirse al canal Activa la campanita Y nos estamos viendo ¿Dónde? En un próximo video Acá En el canal de Non Loco Chau